Fernando López D'Alessandro de Relaciones Internacionales de Fuerza Renovadora tomamos el desafío de encarar una propuesta de ejecutar una propuesta acerca de la internacional progresista para ello elaboramos un documento que circuló por toda la organización donde lo que buscábamos era hacer una evaluación general una suerte de pasada de línea gruesa sobre los diferentes papeles de las diferentes organizaciones internacionales y allí enumerábamos todos los hechos más importantes y los análisis más puntuales desde la primera internacional, la segunda, la tercera pasando por la internacional socialista de la segunda posguerra pasando por las quiebras de la internacional socialista lo que fue la alternativa socialista actual el foro de San Pablo haciendo una evaluación de, bueno, sus roles sus aciertos, sus errores, sus límites las razones por las que surgía para ver cómo nos parábamos en el escenario internacional con el objetivo de, bueno, de encarar la evaluación acerca de si participar o no en la construcción de la internacional progresista varias cosas a nosotros nos llamaron la atención en esta evaluación todos los objetivos de las internacionales que surgieron con anterioridad desde la primera internacional hasta el foro de San Pablo quedaron en cierta forma por el camino o sea, la primera internacional surge con una idea internacionalista muy pura, muy clara de los marxistas, leídos por Marx y los anarquistas, colectivistas leídos por Bakunin hay una segunda internacional que emerge como consecuencia del homenaje a la revolución francesa y que marca una impronta internacionalista en esa clave en el sentido de que se esperaba una revolución global, mundial, como fue la revolución francesa pero en clave socialista que se va al socialismo a todo el mundo esa visión fue traicionada y en cierta forma limitada por lo que pasó en 1914 cuando los partidos socialdemócratas en su gran mayoría votaron los créditos de guerra y dieron por tierra los sueños internacionalistas que los levantan los comunistas y crean un internacional comunista que termina siendo una estructura pétrea férrea, marmoria, dogmática, cerrada que tuvo por mérito disciplinar a muchos partidos, es cierto pero que termina siendo una suerte de correa de transmisión del centro soviético a las periferias hasta que se autodisuelve en 1943 como un gesto de buena voluntad de Stalin hacia sus aliados en la segunda guerra mundial y luego viene, bueno, lo que podemos llamar una fase, una época de largo estancamiento de estas organizaciones en donde la internacional socialista se transforma más que nada en una asociación de partidos que a la larga termina integrando cosas muy contradictorias o sea, se burocratizó tanto que la internacional socialista no se da cuenta a principios del siglo XX que tiene partidos que contradicen absolutamente todos sus principios como el partido de Mubarak el partido de Hussein que lo expulsa cuando las primaveras árabes todos los partidos que terminaron expulsando durante las primaveras árabes que de demócratas no tenían nada y de socialistas tenían menos interpela muy directamente lo que es la burocratización o sea, por un lado vos tenés entonces internacionales que se frustran en sus sueños se frustran en sus objetivos iniciales e internacionales que se burocratizan luego tenés un muy efímero vuelo de la Olaz que busca promover la lucha armada en América Latina que fracasa rápidamente ya en 1968 ya no existe y finalmente luego de la caída del muro de Berlín aparece la gran esperanza en estos procesos que fue el foro de San Pablo o sea, un foro promovido básicamente por el PP con un gran respaldo de Cuba que buscaban unir a la izquierda en ese gran momento de desorientación que fue la caída del comunismo la caída del muro de Berlín y el ascenso fulgurante del consenso de Washington y de todas las políticas neoliberales que termina bueno en la creación de un espacio muy fresco muy plural muy abierto muy enprático que poco a poco va entrando en un proceso de rigideces y de dogmatización en la unión nuestra yo creo que hay un quiebre en el foro de San Pablo que fue el foro de San Pablo que se realizó en Buenos Aires durante el gobierno de Héctor Kirchner cuando se tomó una decisión política central que fue no analizar más y no criticar más la caída del comunismo creo que eso fue un error fue una actitud negacionista por parte del foro de San Pablo muchos nos opusimos a ellos otros lo aceptaron fue un pedido especial de los partidos comunistas ¿no? al respecto y ahí yo creo que se cometió el primer error de negacionismo que poco a poco empieza a transformar el foro de San Pablo en un lugar rígido con una propuesta cada vez más dogmática más árida más a contracorriente más cerrada que termina en mi opinión con el cuestionamiento durísimo y vamos a decirlo claramente el maltrato del foro de San Pablo a los socialistas chilenos y luego en el foro de San Pablo que se realiza el último año de vida de Chávez en Caracas con la expulsión del partido socialista argentino del grupo de trabajo del foro en opinión de nosotros bueno esos son dos blasones son tres puntos claves que llevan al foro de San Pablo a un proceso de dogmatización a un proceso de cerramiento a un proceso casi me atrevo a decir anacrónico de lo que debe ser una organización internacional poco más o sea poco más cuando vos ves el panorama de estas organizaciones internacionales interpartidarias el panorama digamos los escenarios son bastante preocupantes y son desoladores por momentos o sea y en este proceso surge esto la internacional progresista la propuesta es entusiasmante pero como decimos en Uruguay cuando uno ve cuando uno ve la leche cuando uno se quemó con leche cuando ve la vaca llora entonces pensamos la manera la forma de recogiendo las experiencias anteriores por eso es el documento que elaboramos en Fuerza Renovadora recogiendo las experiencias anteriores proyectar algo que sea viable hay muchas cosas que son entusiasmantes la primera la afiliación de personas o sea las internacionales y los organismos internacionales que hubo antes y después de la Segunda Guerra Mundial afiliaban partidos entonces mucha gente que tenía muchas cosas para aportar y que tiene muchas cosas para aportar que eran huérfanas de aporte internacional y de soporte internacional en donde plantear sus opciones y sus decires y sus pensamientos eso ya es muy entusiasmante lo otro es que la internacional progresista convoca a medios de prensa alternativos y eso es muy importante al día de hoy por lo que vamos a ver luego acerca del rol que cumple la internacional progresista que debería cumplir la internacional progresista y un tercer punto que es lo más llamativo en mi opinión es que cuando uno ve todo el proceso histórico de las internacionales desde 1865 cuando se funda la primera hasta el foro de San Pablo esta es la primera convocatoria que se realiza pensando en combatir a la derecha y yo quiero ser claro en esto ninguna internacional nace nace para hacer la revolución nace para hacer el cambio social nace para promover un cambio humanista pero acá surge surge y tiene la internacional progresista surge y tiene un punto central en frenar el avance de la derecha y eso implica un desafío el primer desafío es entender lo que está pasando con la derecha en el mundo y nosotros todos estamos un poco huérfanos hace años yo estoy realizando un trabajo mediano largo plazo al respecto y es muy llamativo los cambios o sea hay una nueva derecha radical hay una nueva derecha radical con centro europeo hay una nueva derecha radical nacionalista que toma partes de la izquierda aportes de la izquierda los gramianos de derecha del grupo grés liderados por Alain de Benoit que son los tipos que le dan la línea a casi toda la nueva derecha radical europea que hoy en el Uruguay tienen una base central si ustedes leen el último artículo de Ponce de León en búsqueda planteando la nueva hegemonía de la derecha las nuevas pautas hegemónicas en un discurso gramiano duro y clásico implica que esas opciones paridas por el grupo grés a finales de la época del 60 están permeando largamente en toda la derecha mundial y con un agregado más las derechas radicales esto no es una ley no existen leyes en historia ni son reglas históricas pero es un dato tan bueno como cualquiera cuando en el mundo se dan los momentos de peor distribución de la riqueza o sea de mayor concentración de la riqueza en menos manos es el momento en que las derechas radicales suben en su incidencia política en todo el mundo cuando la distribución de la riqueza aumenta de manera exponencial y se tiene una situación social de equilibrio las derechas radicales bajan en todo el mundo hoy estamos según Piketty en un momento clave en donde estamos en el mayor momento de concentración de riqueza desde antes de la primera guerra mundial estamos casi llegando al nivel de concentración de la riqueza que teníamos en la primera guerra mundial y en el peor momento de distribución de riqueza y es el momento en que la derecha viene ascendiendo aceleradamente y una derecha radical ideologizada con una visión no fascista no corporativista pero sí jerárquica sí violenta y con las cosas muy claras de lo que quiere hacer hoy en América Latina yo acabo de recibir hoy los informes de Cepal sobre el impacto económico del COVID y el impacto social del COVID salió hoy lo acabo de leer y hay dos datos para América Latina que son terribles va a haber una retracción de la actividad económica del 5,3% para Uruguay va a ser del 4,2% y va a haber un incremento de 30 millones de pobres en todo el continente de esto no salimos solos voy a decir una obviedad y disculpen que caigan en esas obviedades tan pero a veces las obviedades hay que subrayarlas por obvias porque nos olvidamos porque están ahí de esto no salimos solos sino salimos con un gran nivel de solidaridad de solidaridad pero esa solidaridad no puede ser solamente social económica tiene que haber un espacio transversal y un espacio horizontal de intercambio político y donde fijemos acciones en común a nivel global yo soy optimista siempre fui optimista por naturaleza si no no estaría metido en la militancia si sos pesimista no te metes en estas cosas y creo que la internacional implica un grado de optimismo la globalización nos permite esto que estamos haciendo esto que estamos haciendo nunca estuvimos tan cerca del mundo todos como ahora nunca estuvimos tan posibilitados de estructurar organizaciones internacionales con propuestas proactivas y con propuestas horizontales y con intercambios enriquecedores para mejorar el mundo hasta allí donde podamos nosotros vamos a hacer propuestas tenemos propuestas al respecto y creo que la internacional progresista cumple como está por hacerse tenemos todo para hacerla en un sentido progresista y en un sentido más positivo que las organizaciones que existieron hasta ahora que la cosa que la 태ц es que la antigua precision